Los rumores resultaron ser ciertos. Disney reveló que Black Widow, Eternals y Shang-Chi se vuelven a retrasar, y en el caso específico de Black Widow, la cinta ya no estará disponible en 2020, dejando a WandaVision como la primera obra de la cuarta fase del universo Marvel. De esta forma, cintas como Black Widow y Eternals se han retrasado un año completo de su fecha original de 2019. Por otro lado, hace un par de días se reveló que la serie de Falcon and the Winter Soldier también sufrió de un retraso que se mueve su fecha de estreno a 2021. La razón por estas decisiones son problemas con el COVID-19.